Oigan, y mientras nos vamos a ir con Analicia, que tiene a unos amigos súper, pero súper exitosos, así que vamos a ver qué nos tiene mi querida Ana en lo que nosotros probamos esto, que es una delicia. Gracias, Ingrid. De nada, gracias a ustedes. Delicioso. Hola, hola a todos en el foro, sí, bienvenidos al primer museo de arte COVID, así como lo escucha. Funciona justo como un archivo de emociones de cada una de las personas que han enviado sus obras, hasta ahora 300 en exposición permanente, pero todos los días están sumando más y más y todos podemos participar. Irene y José, bienvenidos a Salo el Sol. ¿De qué se trata? Bueno, son obras que están realizadas durante la cuarentena y que su temática es de la pandemia. Entonces es un arte que es muy fácil sentirse identificado porque al final todos estamos pasando por lo mismo en nuestros países. Y por eso vamos a ver en las obras o en cada propuesta muchas emociones, desde la tristeza hasta la desesperación, el miedo, la risa, el baile, todo está allí. La gente pudiera decir, oye, los muchachos se están burlando de una situación delicada, pero realmente no, simplemente están registrando las emociones que nosotros estamos viviendo en este momento desde casa. ¿Cuál es la obra que más les ha impactado hasta ahora? Yo recuerdo una chica que cogía plantas y las iba metiendo en bolsitas de plástico y cogía una cada día. Y así iba formando un calendario con cada día de la cuarentena y las plantas quedaban encerradas en esas bolsitas de plástico. Luego había otro chico que con un rollo de papel higiénico había hecho ilustraciones a boli y su objetivo es rellenar todo ese rollo de papel higiénico con ilustración. Y cuando hay esa originalidad, la forma de contar es cuando más nos llama la atención a nosotros. Luego también tenemos un par de artistas que gracias a la exposición que le ha dado el museo han conseguido trabajo para realizar anuncios, para también portadas de revistas. Y eso nos parece genial porque al final también se va a venir una crisis importante y es una forma que tenemos de ayudar a los artistas. ¿Cómo las personas se pueden sumar? Bueno, tenemos un formulario en nuestra página de Instagram donde aparecen preguntas muy sencillas de país, su nombre, si pueden enviar la obra, poner el título de la obra, dar información sobre cómo está relacionada con la pandemia. Aquí en México hay mucho arte, mucha inspiración, mucha motivación y estoy segura que les van a llegar obras desde aquí llenas de color y sentimiento. Y lo estamos deseando. Sí, sí, totalmente. Además somos muy conscientes del talento que hay en México y nos encanta y estamos deseando recibir obras. Aquí estamos dejando todas las coordenadas del COVID Art Museum, cómo contactarlos, redes sociales, todo, absolutamente todo. Y que comience la cuenta regresiva para que lleguen esas obras mexicanas al museo. Gracias muchachos por este contacto. A ti, muchas gracias a ti. Y cuidado mucho. Cuidado mucho. ¿Qué?